¿Qué tal amigos? Les saluda de nuevo su compre el viejillo WLA y aquí andamos laburando para ustedes. Hoy en este día quiero contarles algunos chistes y algunos colmos. No soy muy bueno para esto, pero vamos a darle a ver qué tal salen. Comencemos con el primero. ¿Ustedes saben por qué el mar nunca se seca? Pues porque no tiene toalla. ¿Ustedes saben cuál es el colmo más pequeño? El colmillo. Un día el niño llega de la escuela y llega esculcando los cajones de la cocina y le grita a la mamá. ¡Mamá! ¡Ya no hay bolillos! Y le contesta la mamá. ¡Sí hay! ¡Búscalos bien! Dice el niño. ¡Ya los busqué! ¡No hay! Le dice la mamá. ¿Y si los hay o qué te hago? Le contesta el niño. ¡Pues una tórtano! ¿Ustedes saben cuál es el colmo de una monja? Que sea. Que se enferme y no tenga cura. ¡Ih! ¡Ih! En una ocasión iba una cuchara. Iba deprisa. Hasta parecía que iba a recibir herencia. En eso, su amigo el cuchillo sale de la tienda y la mira y le grita, ¡Cuchara! ¡Ey, cuchara! Y la cuchara ni siquiera volvió a verlo, sigue caminando. Y el cuchillo se queda pensando, parece que no es cuchara, parece que no es cuchara. ¡Ey, jey, jey! Ustedes saben cuál es el colmo de un sordo que se muera y le dediquen un minuto de aplausos. ¡Ey, jey, jey! ¡Ey, jey, jey! En una ocasión, las monjitas salen a la ciudad por primera vez. Y como nunca habían salido, no sabían lo que era un semáforo. En eso se cruzan la calle en luz roja. Y a lo lejos, venía un camión pasajero. Y el chofer comienza a enfrenar, enfrenar para esquivarlas. Y muy apenas se enfrena enfrente de ellas, el chofer abre la puerta y les grita. ¡Les iba a aventar una madre! ¡Pero ya vi que llevan muchas! Bueno amigos, este es su amigo el Vigil WLA. Y si les gusta, denle un like. Y si no les gusta, dedito para abajo. Dejen un comentario para seguir laburando para ustedes. Se despide, su compra el Vigil WLA. Un saludote a todos.